En Catwin te presentamos el nuevo TileStyle, TileSport y TileMate. Tile se asegura de que no pierdas nada. Tan solo tienes que adherir aquello que desees a tu Tile y podrás despreocuparte de perderlo. Utiliza tu teléfono y la aplicación gratuita de Tile para hacer sonar el dispositivo. Podrás encontrar aquello a lo que esté adherido si se encuentra dentro del rango del Bluetooth. 30 metros para el modelo Mate y 60 para el Pro. Búscalo en el mapa. Gracias a la aplicación gratuita de Tile puedes ver cuándo y dónde viste aquello que has perdido por última vez. Marcando la opción notificar cuando se encuentre y gracias a la amplia comunidad de usuarios de Tile, si pierdes algo puedes poner de forma anónima a la comunidad de Tile en el puesto de observación para ayudarte a encontrar tu artículo perdido. También puedes utilizar tu Tile para hacer sonar tu iPhone cuando no esté a la vista. Solo tienes que dar dos golpecitos en el botón de tu Tile y tu teléfono comenzará a sonar aunque se encuentre en silencio. Cuando entre otro usuario en el rango del Bluetooth, tu Tile te lo notificará. Tile no requiere de mantenimiento. Tendrás hasta un año de batería sin tener que preocuparte de cargarla o sustituirla. Cuando llegue el momento de renovar tu Tile, el programa de Retail te informará de cómo actualizar tu Tile de forma sencilla. TileMate además es resistente al agua y su versión Pro es impermeable, por lo que no hay que preocuparse de que el agua o la lluvia afecten a su efectividad. Utilízalo como buscador de llaves, teléfonos, carteras y cualquier cosa que imagines. Puedes hacerte con Tile Pro y TileMate en nuestras tiendas Catwin y en catwin.com.